Música Durante el año 2011 la municipalidad pudo cumplir con los compromisos asumidos y los objetivos propuestos en forma ordenada. Durante todo el ejercicio pasado, es decir, entre enero y diciembre del 2011, ingresaron a las arcas municipales 4 millones de pesos más que los presupuestados, originariamente, que ascendían a 30 millones de pesos. Esta cifra representa una variación de un 13% más de ingresos con relación al presupuesto inicial. Estos ingresos excedentes, que fueron aportados en un 60% por todos los firmatenses, se destinaron a hacer frente al incremento de gastos, que en igual volumen se produjeron a lo largo del ejercicio y no en el último mes. Un 42% de estos recursos adicionales se destinó a atender el incremento de la política salarial municipal, no previsto en el presupuesto original. Vale recordar que la recomposición salarial del personal municipal del periodo 2011 ascendió a un 29% según lo acordado en paritarias. El 58% restante de esos recursos se aplicaron a los insumos necesarios para la prestación de los distintos servicios públicos que brinda la municipalidad a la población. Esto debido no solo a los mayores gastos generados para la prestación de servicios. Sí, fue un discurso muy claro donde apunta la gestión del gobierno para este año. Fue muy amplio, muy detallado, que fue realmente muy importante para que todos los concejales también tengamos ahora la herramienta para trabajar en conjunto con el Ejecutivo. ¿Qué te pareció la decisión del presidente del Congreso que no le ha dicho a Perú? Es lo mismo que esperábamos el año pasado cuando le pedimos que se le pidió que no tome la palabra. Esta vez hizo lo mismo. Lo esperábamos porque sabíamos que iba a hablar, aunque consideramos que no es necesario que él hable. Vale, muchas gracias. Discurso muy extenso donde está contemplado muchas de las situaciones que nosotros generalmente reclamamos, donde hay eficiencia, ojalá sea muy grande. Me parece que es un proyecto muy extenso que ojalá se pueda realizar, lo veremos a fin de año, muy ambicioso. Nosotros vamos a apoyar, por supuesto, para que se logren todas las cosas que se puedan hacer. Sin embargo, me pareció que al comienzo del discurso hubo una cuestión, si se quiere, de distinta vara, diciendo que por cuestiones de actualizaciones económicas, el municipio necesita imperiosamente exigirle más al contribuyente de la ciudad, que la provincia necesita imperiosamente exigirle más al contribuyente de la ciudad y que la nación le exige y por eso el municipio no puede realizar ciertas obras. O sea, me pareció una cuestión de distinta vara y una falta de criterio de razonamiento. Sin embargo, fue un pasaje únicamente de un discurso que duró bastante más duradoura. Un nivel de excelencia y yo creo que él dijo algo. Si algo caracteriza a la cuestión fue lo medulado que fue la connotación social, la connotación política, la connotación económica. No hemos informado los datos que hacen a la vida de todos los ciudadanos, no solamente de Firmás, sino de la provincia. Y como él dijo, con la realidad, sin nada que ocultar y planteando las cosas con obtenido realismo. Así que desde esa, estoy reconfortado de tener mi intendente como el que tenemos y vuelvo a decir, no era fácil para el INE tener que reemplazarlo a Carlos, no solamente de esta cuestión, sino que significa la cuestión de gobierno. Bueno, ahí hoy lo ha demostrado el Congreso, los del Martín se fue demostrado orgullosos. Tenía que reemplazar la palabra. Yo, el Presidente del Consejo, le salió fuera del protocolo. Totalmente fuera de lugar, como nos tiene acostumbrado el Consejo de Tampones. Cualquiera, es cuestión de leer la Ley Orgánica de Municipalidad, es cuestión de leer qué significa este acto. Este acto es para el anuncio del plan de gobierno, para la marcha que hay en el negocio. Y realmente, un Presidente que ni siquiera dirige la sesión del Consejo, porque lo tiene que hacer la Secretaria, nos muestra una vez más que no está a la altura de las circunstancias. Y les quiero decir que yo, particularmente, por respeto a los que habían participado y al intendente, me quedé para escucharlos. Yo no vine a escuchar los tampones, no tengo ninguna necesidad, no corresponde y está fuera del protocolo. Así que, hubiera agregado entre los puntos que dijo, los apelativos de cosas que quiere producir y comprometerse con el intendente, pagar los impuestos. Que él, como ciudadano, con su empresa, también pague los impuestos. Cosa que no está haciendo, por lo cual ha tenido que ser demandado. Es un ejemplo increíble, el consejal de la ciudad, demandado por la ciudad de firmar un denunciado penal. La verdad que me voy muy satisfecho de haber escuchado un discurso modular, impensado, responsable por parte de Leónel. La verdad que es un orgullo tener un intendente como Leónel Maximino para los firmatenses. Y por lo que de Leónel, en el recurso del discurso, me parece que esto va a ser una pura administración para los firmatenses. Se siguen adelante todas las obras que están en marcha, se están reclamando todo el equipo de trabajo, se están dando otras problemáticas. La verdad que es un discurso muy interesante. Y bueno, un momento complicado, un momento difícil. Está en ordena marchas paritarias de los trabajadores del Estado. Es un problema, yo lo escucho, el ministro Capiero, que va a las reuniones de gabinete provincial y vuelve preocupado cada vez que se reúnen. Porque es muy importante para un gobernante saber de dónde van a salir los recursos para cumplir con todas estas obligaciones que tienen los gobernadores, los intendentes. Y por lo tanto, creo que es un momento muy difícil. Espero que haya mucha racionalidad por parte de los gremios. La verdad que no entiendo la dificultad que han tomado los docentes. Me parece que la oferta que hizo el gobierno de la provincia es una oferta superadora. Me parece que van a tener que rever esa situación. Me parece que sobre todo, la verdad que es coincido con el problema de sí mismo. Nosotros no tenemos nada para ocultar. Ha sido un gobierno transparente. Bueno, tiene que tener cuidado porque por ahí en la auditoría le vuelve a salir la deuda que tienen con la municipalidad y esto se manda al frente el mismo. Así que sería bueno que paguen antes de que se haga la auditoría.